hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos pastelitos de papas salvadoreños y para esto lo que vamos a necesitar son tres papas medianas o el tamaño de tu preferencia y estas las vamos a estar cortando en cuadritos pequeños porque como los pastelitos salvadoreños no son grandes sino que son pequeños o medianitos dependiendo del gusto de cada quien yo en este caso los voy a estar haciendo medianitos para que nos queden así muy ricos y muy sabroso en el salvador les aseguro que hacen unos pasteles pero súper deliciosos que les quedan bien crujiente y tienen una facilidad para hacer las tortillitas a mano y les quedan tan delgaditas pero en verdad mis corazones que estos pastelitos quedan muy ricos y muy sabrosos de esta manera es como les va a quedar alrededor de dos centímetros o más pequeño si tú gustas hacerlo ahora si los vamos a llevar directamente a lo que es nuestra cazuela ahora los vamos a poner en poquito aceite no mucho para que no te vayan a quedar grasosos vamos a estar poniendo nuestras papas ahí y lo que vamos a estar haciendo es que las vamos a mezclar y también las vamos a estar mezclando cada vez que podamos para que se nos vayan cocinando por todas las partes lo que son nuestras papitas y nos queden muy crujientes y muy sabrosas ya una vez que las tengamos un doradito le agregamos cebolla y chile y esto se lo vamos a estar mezclando también para que agarre el sabor de la cebolla y el chile ya que se le haya agarrado por unos tres minutos le vamos a estar poniendo lo que es sal consomé de pollo pimienta al gusto y le vamos a agregar también dos tomates medianos o dos tomates de roma o del que tengas en cubitos también lo vamos a dejar que se nos cocine hasta que la papa ya la veamos blandita y si tu tomate no es muy jugoso ponle un poquito de agua también ya una vez que nuestra papita está blandita o al gusto al gusto de cada uno entonces lo que vamos a hacer que la vamos a partir si se parte con facilidad es que nuestra papa ya está y ahora sí la vamos a dejar enfriar en la licuadora vamos a poner lo que es medio tomate un pedacito de chile morrón y cebolla y un poquito de agua y esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a licuar no mucha agua porque no es mucho lo que estamos haciendo ya una vez licuado esto lo vamos a ponérselo a lo que es nuestra masa tengo lo que es tres tazas y media de harina yo voy a estar usando maíz amarillo por lo regular el pastelito se hace con maíz blanco pero no tengo le vamos a poner a maíz amarillo y queda muy sabroso también le agregamos lo que es sal al gusto y también le agregué lo que es margarina y esta te la va a hacer que te quede más crujiente lo que es el pastelito y le vamos a ir poniendo lo que es el agua se la vamos a ir poniendo poco a poco para darle la suavidad que necesita lo que es la masa y que no nos vaya a quedar ni muy aguada ni muy dura tampoco ya una vez que le estemos agregando el agua lo vamos a amasar bien ya que lo hayamos amasado también le voy a poner lo que es paprika en el salvador le ponemos lo que es achote pero tampoco no tengo achote le voy a poner lo que es paprika que también le da el color ya una vez lista nos va a quedar de esta consistencia ni muy aguada ni muy dura tampoco para que el pastelito te quede muy crujiente la voy a estar haciendo lo que es en esta molde para que me queden bien delgadita lo que son las tortillitas agarramos como el tamaño de una albóndiga para que te queden bien pequeñitas o depende del tamaño que tú gustas hacerlo también como te digo en el salvador las hacen a pura mano pero a mí me cuesta un poco por eso voy a estar utilizando lo que es este aparatito para hacerlas ya una vez que las tengamos delgaditas le vamos a poner una cucharada de lo que es nuestras papitas y si la quieres más jugosa como te digo le pones más agua a lo que es tu papa para que te queden más jugositas también pero en este caso no le pongo mucho para que no se me vayan a salir lo que es el jugo y como el maíz amarillo es un poquito diferente a la otra masa por eso no las estoy dejando con demasiado jugo ya una vez que las tengamos así si tú gustas puedes ponerte aceite en las manos para que no se te peguen o a la carpetita que estamos usando a la bolsa que estamos usando para hacer nuestra tortillita y no nos queden feas ya una vez así las agregamos en aceite que esté caliente para que se nos vayan cocinando muy bonito lo que son nuestros pastelitos ya cuando lo vea dorado de un lado les vamos a dar lo que es la vuelta y teniendo el cuidado de no quemarte también porque el aceite está bien caliente ya que tiene el dorado que nos ha gustado y que las veamos bien crujiente ahora si las vamos a sacar y dejar en algo que se nos escurra lo que es el aceite y a una vez listo así es como nos van a quedar nuestros deliciosos pastelitos bien crujiente bien deliciosos y salen bastante de tres papas yo los voy a servir como los servimos allá en nuestro país el salvador le voy a poner lo que es curtido mis corazones yo ya tengo acá lo que es el curtido ya les he dejado un vídeo también en mi canal tengo el vídeo como hago el curtido y ahora sí lo que vamos a hacer que le vamos a poner curtido a nuestros pastelitos mis corazones en el salvador también le ponen lo que es salsita de tomate pero eso es de acuerdo a tu preferencia de donde yo soy ahí no le ponen pues así no lo servíamos solamente con el curtido y saben muy sabroso ahora sí voy a probar los mis corazones están bien crujientes y bien sabrosos espero les haya gustado esta receta de nuestros pastelitos salvadoreños y para más vídeos como este denle like y si gustan díganme cuál desean que les haga para el próximo vídeo chao chao